Como ya es tradicional en Alcobendas, la Policía Local ha desarrollado un acto de homenaje y reconocimiento de colaboración meritoria coincidiendo con el Día de San Juan, patrón del cuerpo. El Centro de Arte ha acogido la entrega de medallas y placas a varios de los agentes, vecinos, técnicos y empresas que han colaborado con los agentes locales. El reconocimiento especial ha sido para el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio Benito, y Antonio Salcedo, Catalina Mesbaile, Juan Sánchez y Juan Antonio Sanz, por su ejemplar comportamiento ciudadano que ha ayudado a salvar la vida de un vecino o ha impedido la comisión de un delito. En cuanto al mérito a la colaboración, se ha reconocido al Departamento de Vías Públicas, a Josefa Martín, responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento, a Teresa González, técnico de la Consejería de Transportes o al Centro Militar Canino de la Defensa. Destaca también el homenaje a Iván Luna, voluntario de Protección Civil, a Luis Armando de la Oliva, vigilante de la Unión Seguridad, a Antonio Carvajal, vigilante de Logista o a Agustín Calvo, director del Instituto Severo Ochoa. Además, se ha homenajeado a los propios agentes de la Policía Local por mérito profesional, mérito al servicio o mérito policial.